organizadores, con la gente que se encarga de esto, más concretamente con Alejandro Mareco, el vocal del directorio de la Agencia Córdoba Cultura, que ya está para contarnos un poco. Alejandro, el gusto de saludarlo, gracias por el tiempo. ¿Y cómo se están preparando? ¿Cómo se viene esta nueva edición? Bueno, buenos días, muchas gracias por visitarnos. Sí, con mucha ansiedad, porque si tenemos en cuenta que el año pasado no pudo ser presencial y fue solo virtual, digamos que salió solo por los canales de YouTube, incluso por televisión o las redes de la agencia, este año está la posibilidad de presencial, pero también está la virtual. O sea, esta noche los museos abrirán de 21 a 1 de la mañana para que la gente pueda acercarse a ellos, ingresar a ellos, y mientras tanto, de 22 a 1, estamos ahora en el estudio donde se va a realizar la parte central de la transmisión por streaming en los canales de YouTube de la agencia. Bueno, ¿cuáles son los puntos que toca esta nueva edición? ¿Cuáles son los lugares neurálgicos de justamente esta noche de los museos? Bueno, los puntos dependen del interés de cada uno, pero el abanico de museos es amplísimo, incluye toda la provincia. Son alrededor de un centenar de museos que se van a abrir esta noche para participar de esta ocasión tan especial. Y bueno, tenemos desde el Palacio Ferreira el Museo Histórico Sobre Monte, el Museo de la Mujer que está cerquita, incluso en esta misma sala, en esta misma sede de la agencia que es la vieja legislatura, estará abierto el recinto, estará abierto el patio para que pueda venir la gente a recorrer. Son innumerables los lugares y en todos va a haber una puesta especial con artistas, bailarines, actores, músicos. Es decir, que en cada lugar va a haber una puesta especial, más por supuesto el contenido que tiene cada museo, que es una manera de abrirle a los cordobeses en una noche especial para que se acerquen a nuestros propios tesoros. Alejandro, que sea con el mayor de los éxitos y por supuesto estaremos hablando una vez que pase esto para saber cuáles fueron los resultados y cómo se manejó esta historia. Perfecto, cómo no, muchas gracias, con mucho gusto. Ahí estaba, mi mis, la palabra de Alejandro Mareco, el vocal de la agencia Córdoba Cultura, charlando obviamente de lo que es esta nueva edición de la noche de los museos que comienza justamente en la jornada de hoy. Gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias. Juan Pablo Casas desde justamente uno de los espacios que va a ser protagonista este fin de semana. Creo que están todos más que invitados para presenciar esto que ya lleva varios años y cada vez entusiasmo más a los cordobeses a recorrer su ciudad y a conocer los espacios que hay para los misterios que hay también. Cada museo tiene un...